¿Cómo te deseas de ir a los Estados Unidos? ¿Quieres ser un operador en los Estados Unidos? Pues tranquilas, hoy os voy a explicar los 6 requisitos que se necesitan para ser au pair en Estados Unidos. Bienvenidas chicas, como os he prometido en este vídeo, os voy a explicar los requisitos más imprescindibles para participar en este programa. Es un programa que está súper bien, os lo puedo asegurar, pero tiene unos requisitos muy importantes e imprescindibles para poder participar. El primero es la edad. Si tenéis entre 18 y 26 años, no hay problema. Pensad que el Departamento de Estado es quien establece las normativas para este programa. Entonces, todas las agencias, todos los sponsors, tenemos que cumplir las mismas reglas. Entonces, la edad es una cosa que no podemos cambiar. Pero bueno, de 18 a 26 años, como os decía. Otro de los requisitos importantes, bueno, el carnet de conducir. Aunque no es 100% obligatorio y a veces hemos podido colocar chicas sin carnet de conducir, os recomiendo que os saquéis el carnet de conducir y si tenéis el carnet de conducir, que utilicéis bastante el coche hasta vuestra salida, porque va a ser un punto a favor en vuestro perfil, en vuestra application. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, vais a cuidar niños y uno de los requisitos imprescindibles es tener dos referencias, dos referencias de familias o de monitoraje que hayáis hecho, familias de canguros que hayáis hecho a diferentes familias, que no sean nunca familiares, lógicamente. Es importante que no sea un familiar el que os dé la referencia. Puede ser también una de las referencias, la tercera referencia puede ser de carácter y puede ser un profesor que os conozca bien o alguien que es trabajado para esa persona, pero no un amigo vuestro del alma, ¿vale? Más o menos para ser profesionales. ¿Qué más? Otro requisito imprescindible es los estudios. A pesar de que la mayoría de operas españolas que estamos enviando a día de hoy son chicas que tenéis estudios universitarios completos, en muchos casos en Estados Unidos hay muchas operas que cumplen el mínimo de requisito que es el tener el high school o el nivel equivalente al high school americano que sería el bachillerato, el grado superior, a veces con el grado medio también se puede intentar, pero es el grado superior o el bachillerato, ¿de acuerdo? Otro requisito imprescindible es el tener la disponibilidad de como mínimo 12 meses. Evidentemente nadie os va a coger y va a prohibir que volváis antes, pero es un programa de 12 meses, vais con un mesado J1 que permite estar en Estados Unidos como estudiante de intercambio durante 12 meses. Por lo tanto, ese es el commitment, una de las cosas que las familias quieren tener de las operas, un compromiso de 12 meses. Pero bueno, os aseguro que pasa tiempo volando y que muchas de mis operas a veces extienden 6 meses más, 9 o incluso otros 12 meses. Eso yo para acumular. Y por último, el último requisito que yo, que bueno, lo explico, porque bueno, en Europa mucha gente fuma y entonces en América no se fuma y a veces no se entiende, ¿no? Por qué ese requisito, ¿no? Pero bueno, si vais a ir de au pairs a Estados Unidos, las familias esperan que las au pairs no fuméis. Entonces, bueno, great time to quit smoking. Bueno, si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido que el contenido es interesante, espero que os suscribáis porque os prometo que voy a ir poniendo mucha información útil para todas las au pairs. Gracias.